Lista mi troca y mi traila y arriba está mi caballo Voy camino al coleadero, no me quedaré pensando Ya saben que soy del gusto, por eso me han invitado Voy a echar una mirada por si algo a mí se me olvida Espuelas y chaparreras, la cuarta, el freno y la silla El pecho pretal del cuajón y botellas de tequila Voy al lienzo de Yoliet, pues radico acá en Chicago Hay que darle gusto al gusto, hay que tumbar buen ganado Pa' divertirme mi gente, los de abajo me han sudado Me dicen el capulquiso, soy de Boca de Rivera Aunque ando por estos lados, no olvido a mis Zacatecas Si el gusto por las coleadas, me lo traje de mi tierra Y arriba Boca de Rivera, Villanueva, Zacatecas Y pura corona del rey, mi amigo Ay, ay, ay Con la corona del rey disfrutar el coleadero Escuchando sus corridos se me vienen los recuerdos De mi boca de Rivera y de mi querido viejo Para entrar a un coleadero nunca me agarrarán cansado Al cabo mundo ahí te quedas, yo la seguiré gozando Mientras Dios me dé licencia y tenga vida y trabajo Al terminar las coleadas me regresaré a mi rancho Le daré un baño a mi cuaco, a cenar y un buen descanso Hay que chingarle bonito para seguir disfrutando Me dicen el capulquiso, soy de Boca de Rivera Aunque ando por estos lados, no olvido a mis Zacatecas Si el gusto por las coleadas, me lo traje de mi tierra